el día de hoy me llegó esta enorme caja de la compañía ups realmente no tengo idea de lo que contenga pero por su tamaño debe de ser algo muy grande así que veámoslo juntos vamos a hacer el pequeño unboxing ya como podemos ver esta es una caja bastante grande y con un masking bastante difícil de quitar pero bueno ya lo tenemos ahí vamos a abrir para ver qué contiene veo aquí papeles quizá algo grande envuelto a ver aquí primero hasta arriba tenemos una es una memoria micro sd de samsung de 64 gigabytes con su adaptador también digo bueno es una buena memoria 48 megabytes por segundo y también tiene clase 10 pero bueno nada más es una memoria micro sd no sé para qué una caja tan grande debe de venir algo más en el paquete no vamos a revisar papel papel no parece que la micro sd era todo lo que venía en efecto ustedes pudieron ver lo que contenía esta caja realmente no sé para qué me mandan una caja tan enorme para simplemente mandarme una memoria micro sd y además para qué carajos quiero yo una memoria micro sd o por dios no te pierdas los próximos vídeos agríbame a tus redes sociales y suscríbete a este canal no te pierdas los próximos vídeos